Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy hablaremos de esos eventos deportivos que solo recuerdas en los primeros días del año cuando no tienes otra opción más que ver mi pobre angelito por enésima vez o apoyar a tu alma mater deportiva. ¡Venga, Wisconsin! Así es, nos referimos a los tazones colegiales de la NCAA. National College Athletes Association. Los tazones colegiales van más allá de porristas, bandas de música, universidades impronunciables y robo de mascotas. Porque al parecer se roban las mascotas entre ellas. Aquí un video. Se trata de los partidos donde se juega el orgullo y la honorabilidad de la escuela que te formó y donde estás dispuesto a darlo todo por ella. El formato. La NCAA cuenta con 11 conferencias donde los mejores equipos de cada una de ellas tienen la oportunidad de jugar estos tazones. El título nacional se disputa en el partido que desde 2014 se llama College Football Championship Game, que casi siempre tiene Alabama contra Clemson. Vamos a ver qué pasa este año. Ahora los invito a conocer los tazones más importantes que han figurado por la historia de la NCAA football. El Rose Bowl. O, como diría Pepillo Segarra, el tazón de las rosas. Se trata del tazón más añejo de la historia y hasta desfile tiene. Sí, ese que tu mamá y tu tía no se pierden todos los primeros de enero cuando tú vas llegando todo borracho y vomitado de la fiesta. El desfile se hace desde 1890, incluso antes de que existiera el Rose Bowl, mismo que empezó a jugarse en 1902. Primero el desfile, luego el tazón. Generalmente en este partido se enfrentan el ganador de la Big Ten y la Pacific Twelve Conference. Son dos conferencias de equipos. Quienes más veces han ganado el Rose Bowl son los Troyans de la USC, o sea, los troyanos del sur de California. Ah, pero se me olvidaba mencionarles las 25 victorias en 34 apariciones que han tenido estos muchachos. Productivos. El tazón del azúcar se disputó por primera vez en 1935 y se juega en New Orleans. Este tazón se disputó en sus orígenes en Tulane. Fue hasta 1974 cuando se mudó al Louisiana Super Dome, mismo donde se ha jugado todos los años, excepto en 2006, cuando lo interrumpió Katrina. Y no me refiero a tu esposa, me refiero al Huracán, por lo que en este año se jugó en el Georgia Dome. ¿Adivinen de dónde? De Atlanta, Georgia. Este tazón desde 2014 es usado de forma aleatoria como semifinal al Juego de Campeonatos. Del que ya habíamos hablado y del que hablaremos más adelante. Mi Alabama, mi alma mater, es el equipo que más veces ha ganado el tazón del azúcar, con nueve triunfos en 16 apariciones. El Orange Bowl. El tazón de la naranja es uno de los más tradicionales en Estados Unidos. Se fundó en 1935 en la ciudad de Miami, Florida. Y hasta 1996 se disputó en el Orange Bowl Stadium. En 1993, 94, 97, 2001 y 2005, el Orange Bowl fungió como la final del campeonato nacional. Pero desde 2014 es otro de los tazones que pueden ser considerados para hacer la semifinal. Está en un desorden, mis amigos. El máximo ganador del Orange Bowl son los Sooners de Oklahoma, mismos que lo han conquistado 12 veces. El Cotton Bowl. Esto es de algodón. En 1937, un magnate petrolero texano fue quien puso el billete para que se disputara por primera vez el Cotton Bowl. No, el tazón de la naranja. Tradicionalmente se enfrentaban en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, el campeón de la Southwest Conference contra el subcampeón de la Big Eight o en su defecto de la Southeastern Conference. Southwest también es una aerolínea. Pronto se convirtió en uno de los tazones más emblemáticos de todo el país y a la fecha lo puede jugar cualquiera porque también puede fungir como una de las semifinales. Los Cuernos Largos de Texas son el equipo que más veces lo han ganado con 11 triunfos. Actualmente se juegan más de 30 tazones, aunque aquí solamente tenemos dos. Así que hasta la Universidad del Sur de Tlaxcala o el Zacatecas Tech puede jugar alguno. Nos vemos en una próxima emisión de Aprendiendo con Sportsnomics. Adiós. Adiós.